Buenas noches a todos y bienvenidos a historias de terror, para mí es un gusto poder saludarlos una vez más y llegar a todos ustedes como cada noche, con una historia. La muerte no rompe la conexión entre los seres queridos, incluso existen rituales de despedida, lo cual es una manera de decir adiós a algún ser querido cuando fallece, y están presentes en todas las culturas, independientemente de las creencias religiosas, estos rituales son verdaderamente importantes para poder seguir adelante con el duelo, pero todo esto no es relevante sin una historia, mi nombre es José Llamas y te presento, las últimas palabras, la siguiente historia está basada en hechos reales y nos la comparte, Eclipse, Rey de los Mares, a quien le mando un saludo, la siguiente historia es de Domingo Hernández de Tampico, Tamaulipas, hay cosas muy inexplicables que pasan en la vida y que solamente las personas que vivimos este tipo de experiencias me van a poder comprender, mi abuelita quien vivía en un ranchito cerca de la ciudad de río verde San Luis Potosí, a unos 20 minutos, ella decía que yo era su nieto consentido y ella me quería mucho y yo a ella, pero yo veía que con todos los nietos e hijos era muy cariñosa, todos en realidad la queríamos mucho y siempre estábamos al tanto de ella, yo me mudé a vivir a la ciudad de Tampico, me casé aquí y tengo mi familia, mi abuelita estaba con su salud muy mermada, eso por las enfermedades propias de la edad y yo cada 15 días iba a verla hasta San Luis Potosí con mi familia, yo veía que ella ya con dificultad se paraba y batallaba mucho para hablar, poco a poco fue decayendo su salud, cada vez más hasta que los doctores dijeron que la verdad ya estaba muy delicada y que en cualquier momento se nos podía adelantar en el camino de este mundo, la verdad a todos nos dio mucha tristeza esa noticia y más, porque lo único que podíamos hacer era esperar la muerte de un ser tan querido para nosotros, fue en el año de 1995 en el mes de marzo, recuerdo que estaba muy calurosa esa noche y no podía dormir, estaba vuelta y vuelta en la cama, estaba demasiado inquieto, recuerdo que me decía mi esposa, que tienes, te ves muy inquieto, te preocupa algo verdad, no lo sé, estoy pensando mucho en mi abuelita, en lo que dijo el doctor, eso es lo que me tiene muy preocupado, fue mi contestación, de repente logré conciliar un poco el sueño y me quedé dormido, en mi sueño estaba yo con ella, estábamos en un jardín pero nos separaba de ella una cerca, en donde ella solamente me decía adiós con su mano, en ese momento desperté y me daba un olor a flores y después me dio un olor a albácar y la verdad yo no tengo ni siquiera jardín, ni mi vecino tiene flores o albácar, eran las 4.20 de la mañana, aún lo recuerdo, me levanté a la cocina para poder tomar un vaso de agua, cuando empezó a sonar el teléfono de la casa, salí muy rápido de la cocina para poder contestar, y era mi tío Manuel, quien me estaba diciendo que mi abuelita había fallecido a las 4 de la mañana, empecé a llorar de tristeza, ya que colgué, levanté a mi esposa para podernos alistar y alistar a los niños e irnos a Río Verde, claro para el funeral de mi abuela, así que partimos como a eso de las 5 de la mañana pasaditas y llegamos al rancho, como a las 11 de la mañana, al llegar ya estaban mis tíos y me recibieron, me dijeron, solamente estamos esperando al servicio funerario, ya vino el doctor y la checo, aquí está el certificado de defunción, el cual yo lo empecé a leer y decía que había muerto a las 4 de la mañana por un paro cardiorespiratorio, solamente agaché mi cabeza y les dije, voy a pasar a verla así que yo me metí solo y me senté a un lado de ella, solamente estaba tapada con una sábana blanca y había una veladora prendida, no pude resistirme, la destapé para poder ver su cara y agarrarle su mano empecé a hablar con ella como si estuviera viva, mientras acariciaba su cara, yo le decía abuelita, te soñé el día de hoy, muchas gracias por venir a despedirte de mí, ve y descansa con Dios, protégenos a todos desde el cielo y gracias por despedirte, cuando de repente abrió los ojos y me dijo domingo, soy tu abuelita mijo, que bueno que viniste, ya me voy hijo, y volvió a cerrar los ojos, yo salí corriendo hacia el patio para decirles que ella estaba viva y que me había hablado, entonces me dijo mi tío Manuel, hijo tranquilo, el doctor vino y ya checó, había fallecido, tal vez por la rigidez cadavérica, no tío, ella me habló, no le miento, se despidió hasta de mí, está viva, se hizo una confusión muy grande y mandaron traer de nuevo al doctor de la comunidad, quien llegó casi igual que los servicios funerarios y diciendo, a ver qué pasó, así que yo abordé a ese doctor y le dije que mi abuelita me había hablado y que se despidió de mí, no puede ser señor, la señora falleció como a eso de las 4 de la mañana, nos metimos mis tíos y yo y el doctor la volvió a revisar y efectivamente dijo, esta señora está muerta, ya presenta mucha rigidez, esa rigidez debe de ser de 6 a 8 horas, así que solamente nos dijo, ustedes le acomodaron la sonrisa, porque hace rato que yo vine, esa sonrisa no estaba, ella estaba seria y ahorita está muy sonriente, solo nos miramos unos a otros y justo en ese momento entraron los del servicio fúnebre para poderse la llevar y traerla en un par de horas más, para darle cristiana sepultura al día siguiente, la verdad solo los que vivimos este tipo de experiencias podemos ser testigos, de que el amor puede más que la muerte y en algunas veces vienen a decirle adiós a las personas que más aman, esta historia la quise compartir con ustedes, pero tenemos una historia más el día de hoy amigos, la siguiente historia nos la comparte el licenciado Gregory Quintero a quien le mando un abrazo, hace 5 años mi abuelo paterno falleció, yo me quedé en casa de mi abuela para que no se sintiera solita, pero un día me puse a lavar la ropa y terminé, y como allá es un rancho donde solamente hay pozos de agua, yo le puse a calentar agua a mi abuelita y le lleve esa agua al baño, en ese entonces solo había un cuartito que fue donde dormía mi abuelo, así que le lleve el agua para que se pudiera bañar y me regresé al cuarto, prendí la televisión y el ventilador, me senté en la orilla de la cama y me recosté, cerré los ojos por tan solo un momento, pero al cerrarlos yo escuché unos pasos y sentí como si atrás de mí se hubiera sentado alguien más, en ese momento abrí los ojos y volteé, pero no era nadie, en la casa solamente estaba mi abuela y yo, cuando me pasó eso se me vino a la mente que mi abuelo acababa de fallecer tan solo algunos días atrás, sinceramente no me dio miedo, yo era muy apegada a él y desde entonces a veces sueño con él, una vez en mi sueño él ya había fallecido, lo soñé limpiando su platanal y fumándose un cigarro, le hablaba pero nunca me contestó, esta historia me pasó en un ranchito cerca de Panuco Veracruz, estas historias las quise compartir con ustedes, si les han gustado déjenme su pulgar arriba, no olviden en dejar sus comentarios y gracias por ser parte de este canal. Gracias. 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 Gracias.